Éxodo 22.17 Si alguno da su vecino dinero o cosas a guardar y son hurtados de la casa de éste, el ladrón si es hallado, pagará el doble. Éxodo 22.4 Si lo que robó, sea buey o asno u oveja, es hallado vivo en su posesión, pagará el doble. Estos dos versículos, amadas, nos dan una idea de lo que es la restitución. Es la devolución de una cosa a quien la tenía antes. También es devolver lo que el diablo te robó. Dice a Proverbios 6.31 que si el ladrón es sorprendido, pagará siete veces. Esto sí es sorprendido, pero cuando Dios restituye, lo hace al doble. Recordemos lo que mencionamos anteriormente. Por cada dificultad, doble bendición. Cuando entramos en este desierto y conocemos de este principio de la restitución a través de la Sagrada Escritura, donde nos mencionan varias citas bíblicas que nuestro Padre Celestial nos devolverá lo que el enemigo nos quitó, inmediatamente empezamos a hacer la lista de lo que sentimos nos fue robado. Empezamos porque nos quitó al esposo y su amor, nos quitó el tiempo de disfrutar en familia, nos quitó la estabilidad económica, nos quitó la paz, nos quitó la tranquilidad, la confianza y muchas cosas más aparecen en la lista. En medio del dolor, la rabia y la impotencia, empezamos a exigir a Dios que nos devuelva al esposo arrepentido y pidiéndonos perdón, porque sentimos que eso nos ayudará a empezar a sanar. Le pedimos justicia a Dios porque según nosotras no merecemos este dolor y sufrimiento. Pedimos que todas esas palabras y momentos que ahora comparte con la otra mujer nos sean devueltos porque solo nosotras merecemos ese derecho por ser las esposas. Le pedimos al Señor que cierre el vientre de esa mujer, que interfiera en la sexualidad de nuestro esposo con esa mujer extraña, que el dinero no le alcance para gastarlo en ella, que se le dañe el auto para que no la lleve a ella, que le vaya mal con ella y así poco a poco nos vamos endureciendo de corazón, nos llenamos de odio, abrimos más heridas y hasta le reclamamos al Señor porque nuestros ayunos y oraciones no dan el resultado que queremos. Es ahí hermosas donde nos quedamos en modo restitución, sin entender que esta es el resultado de la transformación que debemos tener antes de disfrutar las añadiduras que nos da el buscar el reino de Dios y su justicia, según Mateo 6.33. Cuando nos quedamos esperando lo que nosotras pensamos nos merecemos, o sea en modo restitución, nos llenamos de soberbia, egoísmo, venganza y el Espíritu de Dios se aparta de nosotras porque abrimos puertas espirituales para darle entrada a muchos demonios y espíritus malignos. Nos estancamos princesas y damos vueltas y vueltas por el desierto que debió ser corto en duración, pero nuestra dureza y necedad lo alargó. Lo primero que debemos hacer es buscar al Todopoderoso en humildad y arrepentimiento e invitar a Yahshua a que entre a revolucionar nuestra alma para que nos renueve en la mente como dice Efesios 4.22-24. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amadas, entendamos que primero es recibir al Señor y después será la restitución y recibirle es mostrar los frutos de su Espíritu en nosotras. Entonces, esta restitución será pagada al doble por nuestro Señor. Cuando le busquemos para que nunca más sea parte de nosotras, en lugar de darle el trato como invitado ocasional en nuestra vida, vendrán sin que nos demos cuenta todas las añadiduras que pedíamos al principio del desierto. Suelta el modo restitución, mi querida hermana, y vive el proceso conforme al propósito de Dios. Ten la seguridad que llegará el día de tu doble paga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!